... Mediante aportes de fuentes humanas, testimonios y denuncias, el Departamento de Policía Cesar logra en las últimas horas la captura de un hombre, el cual es requerido mediante orden judicial por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Luego de labores de seguimiento en vía pública del municipio de La Jagua de Ibrico, al noroeste de esta región, es detenido Silvio Zúñiga, de 37 años, de profesión operario de motobomba, al cual se le solicita antecedentes figurándole en el sistema la orden de detención emanada por el juzgado promiscuo municipal de Becerril por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Por lo anterior, esta persona fue delegada a disposición de la Fiscalía 32 local, donde deberá responder como presunto responsable del delito anteriormente señalado.